Amigos del Campo es un espacio de televisión de Azucat TV San Jorge dedicado a la actividad agrícola y pecuaria de nuestra región, conociendo el trabajo de campesinos en diferentes veredas, lo que se busca desde TV San Jorge que durante más de 10 años viene sacando al aire el programa es mostrar las actividades de los campesinos de la zona del Catatumbo. Hemos querido ir más allá de solo mostrar la actividad agrícola, sino también mostrar quién la realiza. Entonces hemos sido más humanos, estamos mostrando cómo vive el campesino, cómo es el trabajo de una mujer en el campo, la influencia que tiene la mujer campesina en el sector rural del país. Entonces eso es lo que hemos querido mostrar también este año y hemos querido marcar ese sello, esa pauta con Amigos del Campo. Amigos del Campo le permite a los televidentes que están empezando un proyecto agropecuario poder enriquecerse de diferentes temas que le permitan avanzar en sus trabajos del campo. Cómo comenzar, a quién se debe dirigir, cómo desarrollarlo para que sea un proyecto exitoso, para que sea un proyecto rentable y además que es una experiencia enriquecedora para nosotros camarógrafo, editor y para mí porque conocemos mucha gente, ustedes saben, y para nadie es un secreto que la gente del campo, la gente del sector rural es una gente amable, es una gente que te recibe con un calor humano que no se puede comparar con cualquier otro. Entonces ha sido muy enriquecedor, hemos conocido gran parte también del sur del Cesar, de todo norte de Santander, hemos ido acá a Rincón a mostrar toda esta actividad que se desarrolla en medio del campo. Hoy como todos los jueves, Amigos del Campo por TV San Jorge. La invitación es para que vean y disfruten, aprendan del programa Amigos del Campo. A su cap San Jorge le ha entregado mucho a este proyecto, este ha sido un programa que durante años hemos estado entregándole a todos los televidentes, con el cual también el canal ha recibido algunos reconocimientos y ha sido un programa donde queremos mostrarle a todos ustedes cómo se desarrolla la vida en el sector rural. Entonces la invitación es a que no se pierdan el programa, que además hacemos varias repeticiones durante la semana. Entonces, inmediatamente después del informativo TV San Jorge, Misión Central, Amigos del Campo.